Dime si viene, mira ese, dime si se va a acercar Este es de los típicos, este nos coge y habla Viene, viene, viene pa'ca Te echas una foto, espera un mes que está en vídeo Y es que siempre es lo mismo Grafa que si tal, que si máquina, pesaos al máximo Te cogen la oreja y te derriten los tímpanos Me dan ganas de empuñar un arma y clic, ¡bam! ¡Adiós! Es que no entiendes que soy un tío normal Y que hago malabares pa' esquivar fanes, ok, vale, vale Pides colado con malicia y lo que quieres es tirar de nombre Normal que un tío como yo cobre Es divertido ver como la fama gusta Crees que soy tan especial que vivo sin angustias Hostia puta, mi grupo favorito y no me dejan verlo Esto si es vivir para contarlo Te hablan mal de este y de aquel Pa' sacarte información, putos cotillas conmigo no men Y soy un no veas tú, dudoso como el caso Roswell A partir de hoy la plata se hace cobre Capaz está subido y ya no eres el mismo, dicen Solo fui a un puto concierto, tío de las narices Ni con capucha puesta al libro de este envelma Estoy desubicado, me siento lejos en Melmac Y esta la dedico a los fans Fieles, reales, soldados, no chupa pollas contaminados ¿Oíste bien? Sí Puños al aire cabrones que os dejen evadiros con los amos, con los mejores Yo digo click, black, pilla del slab Fuiste pillándote si pink, que pan, campanas, pink, tonk Pilla porción, esta la juré yo bien, puto bufón Yo digo click, black, pilla del slab Fuiste pillándote si pink, que pan, campanas, pink, tonk Pilla porción, esta la juré yo bien, puto bufón Venidos a un local a escuchar rap trampa Cueva de pokémons, evolucionaos, vaya pachanga Me agrega hasta el my spray, somos alianza Y un cojón, no sé quién eres, normal entre tantas Caras nuevas, no estoy en mi zona Déjame que beba hasta pillar un buen coma He estado crítico, me he suelto bastante Cuando estoy cómodo con mis colegas Saben bien de rafa, ciego, no hay pega No obstante entiendo que me tires flashes Fotos, vídeos, pero macho, no hagas el indio Deja que disfruten los demás, acabaron ya de trabajar Quiero flipar un rato y visitar tu ciudad Es pedir mucho, algo de intimidad Va al mister, hoy freak, ella lo viste For do what I want, for do what I need En esto del rap cuando sufrimos No es que viajamos, nos la jugamos Muchos no entienden que esto es un curro al fin y al cabo Exportados de un lado a otro, pisparos Yo no escupo una palabra, escupo disparos Y esta la dedico a los fans, fieles, reales, soldados Nos chupa pollas contaminados ¿Oíste es bien? Sí, puños al aire cabrones Que os dejen evadiros con los amos, con los mejores Yo digo click, black, pilla del slab Fuiste pillando de sipín Que pa' mi campana es ding, dong Pilla porción, esta la jugué yo bien Puto bufón Yo digo click, black, pilla del slab Fuiste pillando de sipín Que pa' mi campana es ding, dong Pilla porción, esta la jugué yo bien Puto bufón Subtitulado por Jnkoil